Me estoy matando y la máquina mucho me lleva a ti Yo le quiero que me has dicho antes de ir Que no hay amor cuando me pierde una latina Ay, 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 la vida como amor Es una bella, deja todo el día más sobre el posto Ay, 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 la vida como amor Es una bella, deja todo el día más sobre el posto Yo le quiero que sí, yo le quiero que sí Mi corazón apasiona, sigue siendo el mismo No me dores, no me dores, esto me está matando Y la máquina mucho me lleva a ti Y aunque estamos entre dos, confíen No hay amor igual cuando me pierde una latina Ay, 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 la vida como amor Es una bella, deja todo el día más sobre el posto Ay, 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 la vida como amor Es una bella, deja todo el día más sobre el corazón ¡Gracias! 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 ¡Hogamos a gente... ¡No es vio a Hobel! ¡Estado a América, Del Miranda! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya que... ...am ajuns. Cuidado, no le ame ajuns. Y nosotros estamos muy orgullosos por el tiempo que cantamos. Así que si nos vemos que nos distramos, es porque nos doramos. Por una parte, en la parte buena de las cosas, tenemos mucho tiempo de cantar. Deci es muy bien. Pero si no tenemos tiempo, y ahora mismo, y ahora mismo. Hay una persona que siempre está al mío. Quiero aplaudir. Los fracos y los míos. Los fracos y los míos. La familia de casa, ¿sí? La familia de casa. La familia de casa. La Eva. Y mañana, estamos en la Timișoara. El, el cantó y yo prezint. Important es que estamos en la Timișoara. Copiii sunt bine. Că am fost întrebată de ce le-am venit cu copiii. Sunt foarte bine. Și mie îmi place să vorbesc mult. Hai, da-ti-mă, da-ti odată. Ce cântăm? E de bine. Hai cu muzica, că-mi place o să vorbesc. U hymte. E de bine. No, no, no. smelled infinite. J-au, cerno, canada, platuje counseloră-no, standán. Oh, 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 oh. Sunt foarte dengan estimb o 25 ans. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.